Oración al Sagrado Corazón de Jesús para una grave necesidad Oh Divino Jesús, ¿qué dijiste? Pedid y recibiréis, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá Porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y a quien llama se le abre Mírame postrado a tus plantas, suplicándote me concedas una audiencia Tus palabras me infunden confianza, sobre todo ahora que necesito que me hagas un favor ¿A quién he de pedir, sino a ti? Cuyo corazón es un manantial inagotable, de todas las gracias y sus dones ¿Dónde he de buscar, sino en el tesoro de tu corazón? Que contiene todas las riquezas de la clemencia y generosidad divina ¿A dónde he de llamar, sino a la puerta de este corazón sagrado, a través del cual Dios viene a nosotros Y por medio del cual, vamos a Dios A ti acudimos, oh corazón de Jesús, porque en ti encontramos consuelo cuando estamos afligidos Y perseguidos, pedimos protección Cuando abrumados por el peso de nuestra cruz, buscamos ayuda Cuando la angustia, la enfermedad, la pobreza o el fracaso, nos impulsan a buscar una fuerza superior a las fuerzas humanas Creo firmemente que puedes concederme la gracia De la confianza con que oraron las hermanas de Lázaro, los leprosos, los ciegos, los paralíticos Que se acercaban a ti, porque sabían que tus oídos y tu corazón Estaban siempre abiertos para oír y remediar sus males Sin embargo, dejo en tus manos mi petición Sabiendo que tú sabes las cosas mejor que yo Y que, si no me concedes esta gracia que te pido Si me darás un cambio A otra que mucho necesita mi alma Y me concederás mirar las cosas Mi situación, mis problemas Mi vida entera, desde otro ángulo Con más espíritu de fe Cualquiera que sea tu decisión Nunca dejaré de amarte Adorarte Y servirte Oh buen Jesús Acepta este acto Mío de perfecta adoración Y sumisión A lo que decrete tu corazón misericordioso Amén Si esta oración fue de bendición para tu hogar Y para tu vida Compártela con tus amigos y familiares Con los miembros de tu grupo de oración Y en redes sociales Y por favor recuerda Suscribirte a este canal de bendición Si tienes alguna petición por la cual quieres que oremos Escribela en los comentarios Y con gusto estaremos orando por ti Que Dios te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!